Es la campesina Es la campesina solitaria Que labran del campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene el yaquero mujer Que lleva el tijo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina, sin tu suelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas, campesina La vaca ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue el campo, campesina Olvida ya tus penas, campesina La vaca ya la tierra, campesina Para llevar el trigo, campesina Una fue el campo, campesina Maravilla Es la campesina solitaria Que labran del campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene el yaquero hombre Que lleva el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina, sin tu suelo está ahí Pobre campesina, hoy sufriendo está ¡Cumbia amazónica! ¡Vamos a gozar de mi cumbia amazónica! ¡De la calva! ¡Vamos a marcha! ¡Cumbia amazónica! ¡Así! ¡Vamos a la jubia amazónica! ¡Cumbia amazónica! ¡Aquíces! ¡Vamos a la cinta! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ey! ¡Azul! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ven a la cumbia! ¡Ahí! ¡Uuuh! ¡Azul! ¡Sigue, sigue! ¡Ulice! ¡Vaya, vaya! ¡Aborre! ¡Oye! ¡Esto sí lo rumble! ¡Uh! 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 ¡Vamos a todos! ¡Ey! ¡Dos! ¡Ey! 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 Chira María, chira, 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 chira. ¡Sakura! 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 Cuando en las calles siempre te encuentro, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Ángel que cuidas vidas y amores, sabes que tú eres la flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar, cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor. Música 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 Me dices que te alejas, que con pena me dejas, que regresas con tu primer amor. Música Si siempre lo hiciste, si siempre lo hiciste, porque entonces me diste, todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión. Música Ya, puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó, y que todas las noches su amor te dio. Música Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Música Música Ya, puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó, y que todas las noches su amor te dio. Música Todo ha quedado oscuro en mi habitación, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu perfume y tu calor, y una pena muy grande en mi corazón. Música Mi amor, perdóname por haberte hecho tanto darle amor. Música 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 Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio, sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro. Música 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 Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por el inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos dulces que pronto no le das Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos besos dulces que pronto no le das Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Un sorbito de champán contigo quiero brindar Para ver si así me das un poquito de felicidad Música 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 Tantas limeñas tan lindas que hay Yo no sé a quién mirar Tanta goquita para besar Yo no sé a quién amar Tantas limeñas tan lindas que hay Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las limeñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Tantas limeñas tan lindas que hay Tantas limeñas tan lindas que hay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.